Punto por Punto, Periodismo Plural y Oportuno. Le agradezco mucho al presidente municipal de Tepoztlán, Francisco Navarrete Conde, que nos acompañe aquí en nuestras oficinas de Punto por Punto, para platicar con él, obviamente de Tepoztlán, el municipio más visitado en el estado de Morelos. Presidente, gusto en recibirlo aquí en su casa. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, como siempre un placer y gracias por esta invitación que nos haces a tu programa Punto por Punto. Claro, gracias. Siempre es importante conocer su opinión. Dejó ya de ser el presidente de la Junta de Gobierno del IDFON, pero siempre es importante conocer su opinión con relación al tema que sigue siendo el tema de conversación, de debate, que si los diputados no fueron lo suficientemente responsables para otorgar los créditos o autorizar los refinanciamientos a los compañeros suyos de los demás municipios que están en crisis, que si actuaron con responsabilidad, que no se pueden seguir endeudando a las administraciones municipales. En fin, pues, ¿cuál es la opinión? Solamente se autorizaron tres créditos, Ayala, Atlatlaucan y algún otro municipio que se me escapa de la mente, algunos refinanciamientos que eran importantes como Cuernavaca, como Cautla, que están pasando situaciones ya complicadas de crisis financiera, pero sí es importante recibir su opinión, presidente. Bueno, fíjate que nosotros iniciamos cuando estuvimos ya como presidentes del IDFON, que eran importantes los refinanciamientos y sobre todo también los empréstitos, ya que en cualquier momento se les tiene que dar a los municipios. Entonces, realmente vemos una situación complicada dentro de cada uno de los municipios y sobre todo que no se le puede dar respuesta a la población, que la población exige que haya obra, que haya infraestructura, que haya parte social y bueno, los presidentes están atados de manos. Yo creo que en algún momento, pues sí, los diputados deben de actuar y sobre todo, pues ver hacia cada uno de los municipios, no es de que sea una parte irresponsable de darles los créditos, sino al contrario, es un beneficio, porque terminará quizás esta administración, pero encontrarán municipios más endeudados. Nosotros hemos platicado con algunos diputados y les hemos dicho ¿a qué momento se van a esperar a que sea otro cambio de gobierno y vengan el rescate de cualquier municipio? ¿A eso se quieren esperar? Porque yo creo que esa sería una pregunta importante para todos ellos. ¿O que llegue el momento donde haya ingobernabilidad, manifestaciones, cierres de ayuntamientos por demandas de trabajadores, de ciudadanos que están reclamando que se les den respuesta? ¿A eso se tendrán que esperar? Pues yo creo que sí, porque de hecho no estamos muy lejos de eso. Ya vimos en el municipio de, sobre todo de Emiliano Zapata, en el municipio de Zacatepec, en el municipio de Puente de Iscla, que ya tienen ese tipo de acciones que nos comentan, sobre todo ya inconformidad, incluso en algunos que ya se les deben quincenas atrasadas a los trabajadores porque no tienen para el gasto corriente. Y los diputados, presidente municipal de Tepoztlán, dicen quizá con razón nosotros no somos responsables de la deuda que tienen los municipios, recientemente lo declaró Erika Hernández Gordillo del partido Nueva Alianza. Y efectivamente los diputados no son responsables de las deudas y de los compromisos que tienen los ayuntamientos, pero tampoco los actuales presidentes municipales son responsables. Bueno, no somos responsables, ya son desde luego heredadas todas estas deudas y sobre todo por esos malos manejos de nuestros antecesores. Entonces ahí hubo responsabilidad, sí, también de los diputados y también de los presidentes municipales. Pero ahora hay que agarrar el toro por los cuernos, hay que darle sobre todo a esta parte solución. Entonces no tenemos que esperarnos a que pase algo, ¿no? Después del niño ahogado vamos a querer tapar el pozo. Así es. Entonces no queremos que suceda esto. Yo sí les pediría a mis amigos diputados, sobre todo es que haya esa sensibilidad y que volteen realmente a los municipios. Sí se necesita, no es irresponsabilidad, sí es necesario. Claro, y sobre todo, bueno, todos los diputados tienen la misma responsabilidad, todos son diputados de todo el estado de Morelos, aunque tengan una representación de un distrito, pero bueno, sobre todo me parece que el llamado vendrá hacia el partido que usted, al que pertenece y el cual además votó prácticamente en la mayoría de los casos en contra de refinanciamientos y de autorización de nuevos créditos. La situación, el agua le está llegando pues ya al cuello a los presidentes municipales. Así es, bueno, nosotros incluso tuvimos ya reuniones con nuestra representante que era Lucimesa, con Juan Ángel Flores, también en esa parte. Ellos decían que no habría ningún problema, ¿no? Pero también ahí es la parte política, ¿no? En donde apruebame esto, si te apruebo esto, nosotros también esa es la parte que nos dieron a conocer, pero no es eso, sino realmente que se fijen a los municipios, a lo que está pidiendo la gente, porque no le puedes dar una solución de una calle, no le puedes dar una solución de agua potable, de electrificación, porque no hay dinero. Así es, siempre se requiere, te piden que el municipio tenga que hacer una aportación para poder obtener algún recurso, entonces eso es lo complicado y no hay nada. Entonces ya no, los malos gobiernos van a decir que son porque no hubo alguna obra por parte del presidente municipal. Pero bueno, esto es en base a lo que necesitamos, de financiamientos o en préstitos. Pues será nueva labor de los presidentes municipales, al que ya se adelantaron algunos diputados diciendo que no habrá, aunque lo vuelvan a insistir los presidentes municipales, que no habrá autorización. Bueno, pues esperemos, ojalá que en estos meses, en estas semanas que dura de aquí al inicio del nuevo periodo ordinario, haya más sensibilidad de parte de los legisladores. Presidente, preguntarle por el tema de Tepoztlán, de la construcción de la presión de la pera Tepoztlán. Es una obra que, lo hemos dicho, era necesaria. Se hacía un nudo gordiano ahí en autopista. La gente que viene tanto de Puebla o del oriente del estado de Morelos y va hacia ese trayecto hacia Tepoztlán. O al revés, siempre encontrando mucha confesión vial. Una obra que va avanzando, pero sin embargo, se encuentra ahí con una piedra en el camino por un amparo que está. Hay que destrabar esto a la brevedad. Sí, bueno, ya hubo ahí una encuesta en donde se hizo un plebiscito y bueno, la gente decidió y votó que sí se quiere la autopista. Y sobre todo, no nada más va a ser de beneficio para Tepoztlán, sino también para el oriente del estado de Morelos y sobre todo los que utilizamos esa carretera, pues sí nos crea bastantes problemas. Que haya un mayor tránsito o un mejor tránsito para no ocasionar tantos accidentes, porque también es una de las carreteras más accidentadas dentro de la República Mexicana. No nada más del estado, sino de la República Mexicana. Pues esperando la autoridad estatal y federal que un juez pueda dar luz verde para que se continúe el trabajo. ¿Se han hecho algunos cambios en el trazo de la autopista? ¿Por algunos árboles? ¿Por algunas edificaciones antiguas? Sí, sobre todo por la pirámide que se encontró, por el amate amarillo. Pero por esta parte nosotros incluso pedimos a Lina, que nos diera algún punto o alguna referencia de cómo va. Y bueno, ya nos los hizo llegar también. Y bueno, quiero decirles que también por otra parte ha llegado gente de otras comunidades en donde nos ha pedido que queremos oficios a la SCT, que se continúe con la obra, ya que era parte de su fuente de trabajo. En estas ocasiones ha habido escasez de trabajo en el municipio de Tepoztlán y sobre todo las comunidades quieren que se reactive esta parte porque no hay trabajo. El hecho es que no están peleados el desarrollo con la conservación del medio ambiente, con las raíces, con las tradiciones, con los vestigios arqueológicos y arquitectónicos. No pueden estar peleados estas dos posiciones. Así es. Yo creo que si se hace con un orden no habría ningún problema y la afectación se puede hacer, pero también se puede restituir. Entonces yo creo que no hay ningún problema. Hay que buscar el equilibrio nada más. Bien, presidente, ¿cómo le fue a Tepoztlán con la feria artesanal y cultural dando trabajo, dando actividad productiva, detonando el desarrollo económico, sobre todo con los artesanos, con la gente que vive del turismo? Bueno, quiero decirles que sí hemos tenido bastante éxito, sobre todo porque le hemos puesto este plus, la parte cultural. Entonces hay un atractivo más para, sobre todo para esta vendimia de todos estos artesanos que, bueno, ya tienen un lugar en donde exponer sus productos y en este fin de semana tuvimos alrededor de 15 mil visitantes, que es algo importante para, y sobre todo que está activando la economía local de nuestro municipio. Pues los hoteleros, los restauranteros, la gente que vende en la calle, el ayuntamiento, las autoridades, están preparadas para este periodo vacacional que está ya en marcha, lleva una semana, se espera todavía mucha más afluencia de turismo en el municipio de Tepoztlán. Así es, antes de que empiecen las vacaciones nos sentamos con los prestadores de servicios, hacemos un planteamiento, y no nada más con ellos, sino también con seguridad pública, con el mando único, con el ejército, con la Policía Federal, todos conjuntamente nos sentamos y hacemos una estrategia para darle seguridad, sobre todo a cada uno de nuestros visitantes que llegue a nuestro municipio. Pues hemos platicado también, presidente municipal de Tepoztlán, Francisco Navarrete, que pues esta demarcación ha estado de alguna manera tranquila, fuera de problemas graves, de inseguridad, se ha podido controlar la seguridad, sin embargo, de repente vemos cómo se van desbordando algunos temas, algunos casos, en la zona sur del estado, este día nos amanecimos con el tema de una persona también decapitada en Yautepec, cerca de la casa del presidente municipal, y esto, pues desde luego que inquieta a cualquier autoridad municipal de cualquier municipio. Sí, bueno, nosotros en Tepoztlán estamos precisamente con una estrategia de seguridad, ya hay un destacamento del ejército mexicano, que continuamente está haciendo sus patrullajes, y continuamente está haciendo retenes, precisamente para evitar este tipo de acciones que pasan en nuestro municipio. Como Tepoztlán es uno de los municipios más visitados dentro del estado de Morelos, pues tenemos que generar acciones siempre, y estamos, pues, prácticamente generando y buscando lo mejor para nuestros visitantes y para nuestros pobladores. Gracias, presidente, por acompañarnos. ¿Algún mensaje para los habitantes de Tepoztlán que lo ven en esta noche? Bueno, sobre todo queremos decirles que ya próximamente tendrán ya la construcción de nuestro mercado municipal, y bueno, solamente se esperaron un poquito, ya se esperaron muchísimo, pero es uno de los compromisos que vamos a lograr próximamente. Que también va a venir a detonar la actividad económica comercial del municipio. Gracias, presidente. Gracias, Javier. Vamos a ver los mensajes. Regresamos. Esto es Punto por Punto Periodismo plural y oportuno. Regresamos.